El colegio se organiza en dos grandes áreas, el mundo solemne y el mundo de los estudiantes. Se fue construyendo a medida de que se iba demoliendo el viejo colegio. Hay un portal que divide a dos colegios el reflejo espacial de un tipo de enseñanza, de un tipo de pedagogía. ¡Gracias!